Papi, la cintura, agarra la cintura papi La face está pegadito Gíralo, gíralo, gíralo Gíralo papi, gíralo ¡Ey! ¡Eso! ¡Vol! ¡La cagada! ¡Va, para, 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 puta! Cuidado, pero yo me voy con la... Con la maito... Al revés, huevón Puta, esta tía ya no funciona su huevada Mamita, ¿cómo me ves a mí? Más o menos, talabuevo, cagado ¿Ah? Cagado ¿Alguna vez has hecho el amor? Vaya O sea, tú pareces cerrando en tu baño Dímela firme, ¿cuántos focos te has reventado? No, dime la verdad, normal, Casatron ¿Nunca has hecho el amor, hijo? Bueno, sí, señor No, no te parques, si eres hombre, pehuevón Si has hecho el amor, normal, tranquilo, todos lo hacemos Si lo has hecho, no Cuando uno hace el amor, ¿qué tiene que mover? ¿Qué tiene que mover? ¿Qué tiene que mover? No, no sé, a mí no me digan ni mierda ¿Qué tiene que mover? ¿Qué tiene que mover? ¿Qué tiene que mover cuando uno hace el amor? Puta, que eres bolón ¿Qué tiene que mover? ¿Qué tiene que ser el hombre cuando uno baila? Digo, el hombre cuando hace el amor ¿Qué tiene que ser? Cintura Papi, ¿cuál tienes que mover? ¿Cuál mueves? Papi, vamos hijo, no te parques, huevón Puta, que yo te veo un... La cintura, mueve la cintura La música negra tiene que mover la cintura Como tú hubieras haciendo sexo ¿O no, la música negra se mueve la cintura o no? Correcto, hazlo hijo Vamos, suelta Suelta la música Vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Eh! ¡Sí, sábelo! ¡Sí, sábelo! ¡Sí, chucha de mí! ¡Sácalo, bailo, 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 paquete ya! ¡Ay, ay! ¡Mami, muévelo! ¡Me comienzo, comienzo! ¡Me comienzo! ¡Para, para, pipili, para! Escúchame La chica está esperando, huevón Tú, muévete, nada más sácalo La mamá está grabando... ¿No va a grabar tu mamá? ¿No quiere grabar? Papi, grabando por qué te asuntas del risco Se va a reír, señora, en su casa Compras tu marihuana y te loqueas en su casa Ok Papi Vamos ¿Qué haces? ¿Por qué te palteas, huevón? Eres huevón, tú eres ratero, delincuente, huevón Vamos, eres un actor, huevón Que la ofendieron ¡Suelta la música! ¡Lista! ¡Suelta! ¡Bien! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Miren, eres oscánate, huevón Eresko Mira, mira, se va a mover ¡Ahora te cagas Pier Bam! ¡Mira, huevón! ¡Ay, que bonito! ¡E fresco! ¡¡¡Para, para, para, para! ¡¡Eres Movis Para Plaza! ¡Eres Movis Para donde también parte después Grábame vieja, ahora vas a ver. Grábame vieja, no seas pedorra, me ha cagado, un ratito, por si acaso un poquito, si, ha visto como baila huevo, y se le ve hermosisima cuando baila huevo, parece mentira, a veces los hombres se enamoran de las mujeres cuando bailan, hay chicas que se enamoran de los hombres también cuando bailan, entiendes, el que sigue, está rica huevo, rachona que usted tiene huevo, el que está deshelando tu baño, esa hueva te caga el cerebro hijo, y si no quiere la hija y a la mamá que chucha agarra, el que sigue, que sigue, vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, los fracasos. Otra música, causa, con que chucha pasa, es guay no compadre, que chucha te crees gringo, zapatea, 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 ya, ey, ey, es fácil, ya, adiós, para, 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 para. Oye hermano, ese se lo baila, te gusta la música peruana, Matariel, te gusta, eres peruano, si, mira, se chupa huevo, por qué te chupa huevo, cuántos años tienes igual, mira, mira lo que te va a enseñar, ¡Listo! ¡El que sigue! Mira, mira, suelta, vamos, para, 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 uy, no puede bailar, ¿qué te gusta bailar? Chuchera, ¿qué opina ese hermano? ¿Qué opina hermano de estos dos patas? Ven hasta la hueva, caos, ¿de qué barrio eres? ¡Hazte evitarte! ¡Puta madre! ¿Lo puedes demostrar hermano? Gracias batería. ¡Hazte evitarte lo máximo, hay gringo, huevón, foto blanco! Gracias batería, es un pata chévere, una música nena puede ser, cualquiera, puta, y de arranque, cualquiera, con tal que me gane con la vieja como la hueva, como la vieja, la tía está rinda, huevón, ¿quieres conocer a la tía? ¿Alaí? No, pero si la tía, ¿a tú eres soltero? Ya. ¿Cómo la besa a la tía? Hermosa. Cuidate, yo me voy con la, con la mamá y todo esto. Al revés, huevón. Puta, esta tía ya no funciona su huevada. Mamita, ¿cómo me besa a la tía? Más o menos, tal huevón, tal cagado. La cagado. ¿Ah? Cagado. Mira, pija, lo que he hablado. Chucha, y vos a Martín. San Martín, sí. Dame bendiciones a Martín. Ok, musicalera. Ahora vamos a ver al pata cómo lo hace, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, se tiene que ver el ratero, concha. Vamos allá. Eh. Ay, 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 dale. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh. Qué rico así, mami. Para, para. Este está rico. Para, papa. No, está bien, cabrón. Esa puta. Tú lárgate, concha. Lárgate. Es de la pacienta. Es de la pacienta. Es de la pacienta. Es de la pacienta. ¿Ha visto cómo el pata? Mira a tal tío, el peladito. Nunca he visto un pene que se ría, güey. Se caga de rirse el tío, ¿ah? Ok. El que sigue. ¡Vamos! Ese es un serrano profesional. Eh, eh. Eso, ay, qué rico, papi. Eso. Ay, 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 para, para, para. Oita niña, baila de todo. Tú estás por la hueva ya. Siéntate, mierda. Oye, qué lindo baila, huevón, ¿ah? Se me ve bien, puta. Mamita, no sabes lo que pasa. Puta, yo quiero tener, quisiera tener tu edad, mi amor. Para estar ahí metido. Ay, puta madre. ¿Quién toma esto? ¿Cuántos años tienes? 23. Otro tiene 20. Qué mierda, vaya. Chibola, 18 años. Una salsita de batería. ¿Tú eres tú? Puta madre, este huevón. Vamos a ver. ¡Una salsa! Y la música suena. ¡Así! Un ratito, me voy a sentar a mi mueble. ¡Carajo! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. El otro muevenle. Esa niña, ¿cómo lo quiere a su mamita? No es broma, mi amorcito. No tengas miedo. Ok. Y el que sigue. Vamos a otro día. Suelta. Y la música suena así. ¡Sí! 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 ¡Qué rico así! ¡Ah! Que tú ya miras, que miras tú. Que no miras. ¡Eso! Papi, la cintura. Agárralo a la cintura, papi. La salsa está pegadito. Gíralo, gíralo, gíralo. Gíralo, papi. ¡Gíralo! ¡Eso! ¡Batería! ¡Oh! ¡La cagada! ¡Vábala, papi, cintura! ¡Vábala! Se ve que la maldita es la... ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso son bailarines! ¡Puta hueva! ¡Tú también lárgate, mierda! No sé bailar. No sé. Pero batería también, ¿eh? Pero te falta más movimiento de pierna. Te lo voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo chucha se baila. Chucha, se baila así. ¡No se baila, güey! 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 Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, dice así. ¡Pisale! En los años 1600 Cuando el Mirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivía Que loggedó Cuando aquí inglesó ¡Aplausos! ¡Están Cream! ¡Aplausos! Pendeja era vieja Me he sentado clarito ahí, conches Me he sentido a pensar que era su pepilín Y era un tapón Nota que lleva su periódico Porque su culo lee Ok Ahora sí Vamos a bailar reggaetón ¿Qué tienes? El Totó, Casasola El Taxi, no, el Taxi no Casasola, vamos Señoras y señores, vamos a hacer este reggaetón Regálenle un aplauso para poder realizar este baile Yo voy a decir Reggaet reggaetón Y ustedes van a decir Reggaet reggaetón Ok, a la voz de tres Reggaet reggaetón Reggaet reggaetón Reggaet reggaetón ¿Quién es Tony? ¿Está huevón? ¿Tú qué chisete? Ahora reggaetón si sabe bailar Vamos a hacer una cosa El chico que está acá va a bailar contigo Yo voy a bailar con tu mamá ¿Te pones celosa? ¿Baila tu mamita? Sí De tu puta madre De tu puta madre Mieja Hoy día te destruyo, mami Mami Estoy anulado Vamos ¡Suelta la música! ¿De quién es ese bebé? Agarra a su bebé, señora ¿Quién empieza? Tú, él Ya, pe, no seas pendejo, pe Ya el hombre, ya, pe Tú no has hecho ni mierda Ahora tú Una gorra, mate No, no, espé esta mierda esa huevada Ahí, bate Ahí Así, papi Como reggaetonero ¡Suelta la música! Esta noche Tengo la casa sola Regresa Como reggaetonero Papi, vas a bailar como reggaetonero Venga, marca, marca Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Sin parar Yo sé que tú quieres Que yo te agarre Y te ponga contra la pared Ese es todo Ella se va a mover después cuando Ya, así Vamos ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Y hacer travesuras sin parar Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo A papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Y hacer travesuras sin parar Y hacer travesuras sin parar Buena placa Esta de la p*** ¿Qué tú? No te mueves Pero regresa Regresa ¿No have visto que ella se mueve? Ta 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 Aguada ¡Huevón! A mí me ha sido un biólogo ¡Huevón! Papi ¿Ha visto ya como hay? Un ensayo Un ensayo Vamos El que sigue Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá